El tiempo va a sobre el sueño y un día hasta lo cabe, un día hasta lo cabe. Ayer y mañana con el oscura flores de duelo, y oscura flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un peligro flotando como un peligro. En 1977 los españoles vimos horrorizados como con el mismo sueldo cada vez podíamos comprar menos cosas. Era la temida inflación, que alcanzaba un catastrófico 40%. El paro subía, los emigrantes volvían y todo el mundo estaba en huelga. La sanidad, los aeropuertos, los hospitales. La situación forzó la firma de los pactos de la Moncloa. Buenas tardes, amigas y amigos de Cine de Barrio, bienvenidos. Con estas alusiones en el año 1977, cosas muy importantes que ocurrían en España, comenzamos nuestro Cine de Barrio de hoy, en el que vamos a hablar de Cuéntame cómo pasó con su protagonista, Imanol Arias. Y también vamos a hablar de Manolo Escobar, que es el protagonista de la película que veremos luego. ¿Dónde hay patrón? Manolo es el patrón de un barco pesquero. Lo siento, Manolo. Sé que a ti la muerte de don Antonio te ha afectado muchísimo. Al morir el propietario, la embarcación la hereda una sobrina. Que asesorada por su tío, quiere venderla. Manolo, me gustaría comprenderles y colaborar con ustedes, pero ¿qué puedo hacer yo con un barco pesquero? No, no, si la entiendo. Pero mientras llegan los compradores, quiero que conozca esta vida. Sin compromiso. Manolo y su tripulación tratarán de convencerlos para conservar sus trabajos y su forma de vida. Lo siento, chicos, pero tú no te quedas sin trabajo, Manolo. Aquí tienes un puesto. ¿De camarero? No, hombre, cantando. Donde hay patrón, un divertido enredo protagonizado por Sara Lezana y Manolo Escobar. La tengo atravesada, maldita sea mi alma. ¿Por qué estás enamorado de Manolo? Acabas de hacer el descubrimiento de América. Donde hay patrón, protagonizada por Manolo Escobar, una película que se estrenó en el año 1978, un año muy importante para la historia de España. Bienvenido a Cine de Barrio Manolo. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí por primera vez. Es un placer, pues no te quiero decir para nosotros, los que hacemos este programa, y especialmente para mí y Manolo. 15 años haciendo, cuéntame cómo pasó. 15 años todo. Una doble licenciatura con máster y varias carreras. Cuando te ofrecieron esta serie, ¿tú creías que iba a durar tantos años? En realidad, a la televisión te enfrentas siempre con un reto muy peculiar. Y es que hay que hacer las cosas muy bien. Hay que tener mucha suerte. Y además tiene que acompañarte a algo especial con los espectadores, una época, acertar. Entonces yo sí notaba, sí sentía que, al menos a mí, cuéntame, me generaba una cosa, algo especial, pero nunca uno se puede imaginar. Esta es la temporada número 17, ¿no? Y a mí me gustaría que viésemos imágenes comparando el ayer y el hoy de Cuéntame Cómo Pasó. ¿Te parece? Perfectamente. Mis padres habían pasado muchas estrecheces. Mi abuela... Hice el primer capítulo. Ahora era una mujer de mucho momento y pocas palabras. De esta escena. Tony, mi hermano mayor. A este lo único que le preocupaba era la música, las chicas y el acné juvenil. Mi hermana mayor. Se pasaba la vida despidiéndose del novio en el portal. Antes de que tuviéramos televisión, todavía se hablaba en la mesa. Bueno, hablaba mi padre y los demás respondíamos. Mercedes, disculpa que no te lo haya dado. No lo encontraba en la maleta. Pero es para ti, vamos. No te tenemos que... Esta es la llegada de Miguel de Francia. ¿El número 5? Por Dios, tú estás loco. Pero si te debes haber gastado en mi vida. ¡Ay, no es a Inés y su marido! Hombre, ya era hora. Estoy deseando conocer a vuestro yerno. Ya verás que guapa está Inés. Ahí está, Milano. Cómo me está creciendo este bigote que parece que lo abono con nitrato de chile. A mí siempre me has gustado mucho con bigote. Sí. Me estaba mirando al espejo y he visto que cada día me parezco más a mi madre. Mamá, papá, los reyes, los reyes. Sí, cariño, ya vamos. Ahí está. Esto no se había hecho ya una mujer. ¿Desde cuándo te echas crema en la cara? Es porque tienes novio, ¿eh? Que sí, que es porque tienes novio. ¡Ay, qué cosa tiene esta niña! Anda, sal y cierra, que ya voy yo. Papá y mamá no saben que estamos aquí, ¿no? No, 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 esto es cosa nuestra. Bien. Y dices que estaban mal. Pero mal de verdad. Es tan mal que lo pueden perder todo, Carlos. Pero todo, todo. Si lo van a perder todo porque no venden su parte de la bodega. Bueno, con lo orgulloso que es papá antes se muere. Yo no solamente quiero muchísimo a Imanol Arias, actor, sino que Antonio Alcántara y Merche, pues han sido, han formado parte de nuestra vida, como la de todos los españoles desde hace 15 años. Tú lo notas eso, ¿no? Sí. Generalmente cuando se habla de Cuéntame siempre se habla de cómo es trabajar durante tanto tiempo, si uno se cansa, si uno se siente encasillado, que en realidad son palabras que no están nunca en nuestro argot ni en nuestras conversaciones. Lo que sí es peculiar es tener una obra televisiva, una obra de ficción en la que envejezcas realmente. Como todos los personajes. Eso es lo que es importante. Hay algunos que han desaparecido porque no están ya con nosotros en este mundo. Muchos, muchos. Yo no sé si fue el año pasado, me parece, cuando... Sí, cuando murió Roberto. Sí. Roberto se murió una parte de mi generación, una parte del trabajo, porque éramos muy amigos. Pero con los mayores lo que noté es el entronque con las generaciones anteriores, que antes se producía en el teatro, que es difícil que se produzca en la televisión, que es el reconocimiento de tus cosas que vienen de los otros, de los demás, de Luis Cuenca. ¿Me lo habéis oído, eh? Como no aparezcan mis dientes, aquí va a arder Troya. De Tony Leblanc. ¿Quieres subir? No, perdone, no es usted mi tipo. Fernando Fernández Gómez, que de vez en cuando me regalaba una comida para tomar un poco de vino. ¿Chinito o negrito? Negrito. Chinito. ¿A dónde vais ahora? A la calle, a pedir. ¿Y por qué no empezáis por aquí, que está este señor tan amable? Pero, Menancio, ¿pretende usted llevarme a la ruina? ¡Hombre! Vamos a hablar de esta temporada. Ha vuelto Irene Vicedo. Sí, sí, todo bien. Joder, qué mano tan gorda, por Dios. No vamos a dejarnoslo de las manos. Apareció el personaje de Antonio Resines. Es que es una... Y otros actores y actrices que se van incorporando. Yo sé que me llamasteis para hacer una cosa, pero yo no he podido. Cuéntame, cuéntame qué es lo que pasa. Esta temporada es la temporada de la familia frente a Europa, es decir, con el pretexto de que España va a entrar en la comunidad económica europea. Y Antonio pretende, él cree que, de una manera de verdad, pretende que sus hijos trabajen con él. Él lo que pretende es hacer una empresa familiar y ser él el que decida las cosas. Pues nada, al final vamos a tener que vender la bodega a ese desgraciado al precio que él diga. Es una trifulca familiar por la herencia, pero en el sentido más profundo de la herencia. Heredar no es simplemente quedarte esperando a lo que te corresponda. Lo que tiene que hacer es pelearse a brazo partido por estar en su sitio. Y los hijos luchan a brazo partido para no estar con su padre porque sí y para estar cada uno en su sitio. Cosa que le va a desesperar mucho a Antonio, pero que a mí me gusta mucho que le pase. Pues tú no te asustes tanto, que de peores cosas hemos salido. Sí, pero esta vez estamos más solos que nunca. Habéis pasado ya los 300 capítulos que eso, en una serie que no es diaria, no se ha dado nunca, vamos, que yo sepa. Bueno, casualmente el capítulo 200 se emitió en la temporada 2010. Es que ocurría en 1978, que es el año que se estrenó la película de hoy. Un año en el que la familia Alcántara y todos nosotros vivíamos momentos muy importantes, ¿no? Es un año muy importante con la Constitución y con su majestad el rey como nuevo garante y el cambio, ¿no? Esa división unánime que se produjo en España, porque fue una división unánime. Es decir, bueno, antes de pelearse por una cosa u otra, se prefirió sentarse e intentar democratizar el país para dejar esas divisiones para más adelante. Después de más de 40 años de espera, al fin los españoles nos enfrentábamos al momento de la verdad, al instante decisivo en el que elegir si aprobábamos o no la Constitución. Y por cierto, esa Constitución de la que tanto se habla, ¿va bien? Bien, ya pronto la van a poder votar todos los españoles. Ah, en fin, yo eso de que todos los españoles sean iguales... Mientras los padres de la patria redactaban la futura Constitución, las madres, hermanas e hijas de la patria reclamaban a viva voz sus derechos, negándose a seguir siendo ciudadanas de segunda. Nosotros renegamos de un proyecto de Constitución que ignora derechos y reivindicaciones fundamentales para la mujer, como el derecho al aborto, libre y gratuito. Ya, ya, ya. Estamos hablando de la primera ley en la que se reconoce explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres. Que se me da una prueba de embarazo. No vendemos esa prueba. ¿Cómo? Que no tenemos eso que usted quiere. ¿Qué pasa? Que se le ha agotado. Que no tenemos y punto. Y tampoco preservativos. Deja de pensar en las mujeres, hijo. Y piensa en qué vas a votar, que la Constitución es una cosa muy importante. ¿Qué va a votar un joven progresista de izquierda? Va a votar que no. ¿Y por qué no? Porque ya hemos tragado bastante, hombre, y no vamos a tragar más. Y va a votar que no como vamos a votar todos, que no. Porque tú no quieres Constitución y Cristo que lo fundó. Tú lo que quieres es Politburo y Comité Central y Mano Dura. Así que te conozco perfectamente. De eso nada. Yo lo único que quiero es lo que había aquí antes de Paquito. Una república. Antonio Alcántara Barbadillo. Voto. En aquellos años 1978, tú y Manol Arias vivías un momento muy importante, ¿no? Los comienzos de tu carrera allá en Madrid, haciendo teatro. Sí, yo llegué a Madrid en el 75 y en el 77 me fui a la mili. Volví en el 78 y tuve la suerte de hacer los protagonistas de la compañía joven de la primera Centro de Amático Nacional con Adolfo Marchilla. A los tres años de estar en Madrid, pisar un escenario con textos protagonistas fue un cambio. Pero lo pasaste mal, ¿eh? Cuando llegaste a Madrid. Lo pasé. En el 75. Sí, aunque era una ciudad mucho más amable. En el 76 hiciste un pequeño papel en la Corea. Cuéntame eso, porque yo en la Corea hacía un... También un pequeño papel. Un pequeño papel al principio. Exacto. Empezaba yo vestida de tormento en la estación. Pues nos mandaron a la escuela para hacer unas pruebas, hicimos unas pruebas. De la Corea de Pedro Lea. De Pedro Lea. Y Pedro le gustó mucho y se lo ofreció al productor, a José Frade. José Frade. José Frade le envió la prueba y le dijo que como un tipo con una nariz como yo, y tan delgado, que parecía un pájaro, iba a hacer ese protagonista. Que no. Que lo hacía Angelito Pardo. Y que yo, si quería, que hiciera un personaje pequeño. Y Lea le dijo, hombre, José, tú también eres muy delgado, tienes una nariz muy prominente y los ojos... Es más, te pareces mucho a él. Y dijo, sí, pero yo soy productor y no actor. Entonces, este muchacho no va a llegar nunca a nada. Pedro, hazme caso. Y así fue. Qué Dios mío. Bueno, en el 79 empiezas a trabajar aquí, en esta casa, a ver si te acuerdas de esto y si acuerdan los espectadores de esto que te vamos a ofrecer. ¿Te acuerdas? Sí. Esto no puede ser. ¿Quién lo ha dicho? Yo lo digo. Demonio. Primero echas a rodar un compromiso y 10.000 libras de renta al año. Y ahora, una semana después, vuelves a casa para impedir que Helen conserve esa fortuna en la familia. El Vaticano es pobre, mi querido secretario. Ya sabéis que nuestras riquezas no se miden en onzas de oro. ¿Te acuerdas de este momento? Sí, el cardenal Acuaviva. ¿Has encontrado ya a nuestro querido magistrado? Alfonso Hungría. Eso ya es viniendo de Cuba. Esto es en el 80. 80, que no quiero nada con usted. 80 y uno. Espera. Será mejor que hables conmigo. Porque como Juanita te ve así, te echa patadas. Para recibir visita de tapadillo a estas horas. En eso vais a acabar. Y todo por su culpa, tía Juana. Que usted le metió a ese viejo por los ojos. ¿Pero qué dices? Desgraciado. Borrachón. Efectivamente, sí, volviste. Te fuiste a Cuba y hiciste una serie muy importante. Una película que duró dos años. ¿Era una película? Es que era de seis horas. Era una de esas de corte soviético de seis horas. Era la novela nacional cubana, Cecilia Valdés. Y duraba seis horas, la versión grande. En España se estrenó con una versión de dos horas y media, una cosa así. Y ya, a la vuelta es cuando haces esto. A la vuelta es cuando se empieza a correr la voz de que hay un muchacho joven que ha hecho una película con Paco Hueva, que es buenísimo. Lleva dos años rodando en Cuba. Llega a las marcas increíbles y cuando habla, se le entiende. Y esa fue una puerta que abrió. Y yo ese año llegué y hice, Juanita la Larga, hice La Colmena. La Colmena, ahí trabajaba yo también, pero no coincidíamos. A mí me daba un beso Ana Belén y tú te besabas con Sacristán muchas veces en esa película. Oye, y luego ya empiezas a... Luego ya, Demonios en el jardín, Laberinto de pasiones y Bear en ese mismo año. Sí, a finales del 82 también comenzaste el rodaje de una serie que te hizo muy popular en esta casa. Anillos de oro. Vamos a verlo. Señora de Irujo. ¿De qué no estoy? ¿Es ella? Sí, señora de Irujo. ¿Le importaría esperar un momento? Es que Lola está hablando por el otro teléfono, pero la atiende enseguida, ¿eh? Diré que tenemos mucho trabajo. Recomiéndale a un colega. O dile que... Le voy a decir que eres una cobarde asquerosa, incapaz de asumir tus propias convicciones. Y le voy a decir, además, que se pase por aquí cuando quiera, que la voy a atender muy gustosamente. Y si lo que te da miedo es no cobrar, lo dices. No es eso. Yo te pagaré. Poco a poco, como pueda, pero te pagaré. Te digo que no es eso. Tiene el segundo capítulo. No quiero compañeros tuyos. Quiero que me atiendas tú. Yo tengo derecho a escoger mis clientes, ¿sabes? ¿Ah, sí? No sé por qué te escucho. ¿Sabes lo que pasa? Que no has cambiado nada. Solo se te ha puesto el pelo blanco y el video. No escojo a mis clientes. No tengo ni idea de por qué me has elegido a mí entre todos los abogados del país. No dudo que tengas problemas graves con tu divorcio. Y en ningún momento he pensado que me estás tomando el pelo. Esta serie fue muy importante para ti, ¿no, Imanol? Esta serie fue importante por varios motivos. El más evidente porque trabajé durante 13 capítulos con unos profesionales increíbles. Y además me apareció un hombre en mi vida que es Pedro Masó, que era como él decía, yo soy tu padre muy a tu pesar. Porque cuando me ofreció Anillos de Oro, yo tenía tanto miedo a la televisión, estaba tan enfuscado con el teatro, estaba obsesionado con que no tenía que abandonar el teatro. Y le dije que no. Entonces me llamó, estaba yo rodando Bear, y me dijo algo que a mí no se me puede decir. Dijo, yo pensaba que usted era más inteligente de lo que es. Bien, muy bien, no quiere hacer usted esto. Pues nada, le voy a decir que esto era para Eusebio Poncela. Pero resulta que el otro día, viendo Demonios en el Jardín con Ana Diosdado, como Eusebio no puede, le había elegido a usted, que no tiene ni la edad, me decía. Usted no tiene ni la edad. Y me parece usted estupendo. Y yo me quedé tan cortado que al cabo de unos días le llamé y cuando le llamé ella me dijo, bueno, que sí, que lo haces, ¿no? Pues claro, ¿cómo no lo vas a hacer, hijo? Y a partir de ahí surgió una relación paternofilial con el que yo he hecho muchas cosas y he querido mucho, 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 mucho. ¿Te ofreció luego Brigada Central? Me consiguió que estuviera con la policía como cuatro meses, uno y medio en Madrid y dos y medio en Barcelona, haciendo casos, yo he tenido que ir a testificar casos importantes. Y fue una experiencia increíble. ¿Coincidiste con Ana Duato en Brigada Central? En Brigada Central coincidí con Ana Duato, la primera vez. ¿Cuántas veces, en cuántas cosas antes de Cuéntame ya has trabajado con Ana? Hemos hecho Brigada Central, hicimos Querido Maestro. Querido Maestro. Y luego hicimos Severo Ochoa, después de Querido Maestro. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, que si no la aprovechamos nosotros va a venir otro, la voy a aprovechar y ¿qué vamos a hacer? Dios, no me agobies más. ¿No? No me agobies. Juan Echanove, hermano casi tuyo. Digo, hermano en la serie. Se apareció de repente, como hemos visto, y luego se quedó como personaje fijo. Juan es un maestro prematuro. Es un... Yo es el actor más inteligente que he conocido, de todas las generaciones. Y Juan para mí es un referente en mi vida. Es la consulta, es la referencia. Es más joven que yo y parece mayor porque es más sabio. A mí me encantó cuando hacíais Un País para comérselo. Ahí, tengo que decir que lo dirigía casi él, ¿no? Él era. Tú dirigiste alguno también. Pero era, no, no, era él. Él iba a los productores, era el que mejor se manejaba con los gorrinos. Los gorrinos a él no le mordían, daba igual que se tumbara. Cuando fuimos a hacer aquello sobre Santa Teresa, en un momento en el que nos ayudó muchísimo a ti y a mí, Juan Echanove. Vamos a ver eso. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pues es un placer tenerte aquí, Concha. Queríamos que estuvieras aquí. Fundamentalmente estamos en Ávila y yo creo que tú, a través de tu trabajo, marcaste una pauta de la televisión. Para mí eres Santa Teresa y no podría haber un programa sin llegar a lo más alto, lo más alto, lo más alto, la cumbre de Gredos, con una reunión con Santa Teresa. ¿Te acuerdas de aquella noche? Pero yo me acuerdo mucho en lo personal y en lo profesional. Me enamora esta profesión, Imanol, Juan, gracias por invitarme. Y siempre he tenido como un miedo enorme. Estás guapísima. Ay, es que hace muchos años esto, eh. Estás guapísima, por Dios. Lo primero que descubrí de Santa Teresa es que era una aventurera. Recuerdo mucho aquella noche, no te lo voy a dar. Esa noche yo también la recuerdo. Primero porque yo estaba en una etapa de mi vida muy peculiar y me diste dos frases que no olvidaré nunca en la vida y que te la agradezco muchísimo. Y además porque oírte a esa distancia con esos caldos que nos habíamos bebido ya tan cerca fue como, bueno, por Dios, todavía nos queda un largo camino. Estamos en primero de Concha Velasco. Cuidado, Juan. Estamos en primero de Concha Velasco recién matriculados. Bueno, pues vamos a volver al año 1978, que es el año de nuestra película de hoy. He visto una cosa en esa película que me atrevería a hacer una afirmación. ¿Qué es? Hay un momento que enseñan las piernas. La pierna de Manolo Escobar es tan tan perfecta que yo estoy seguro que le pusieron una media porque tenía pelos o algo para no raparle. Yo estoy seguro porque es tan perfecta y tiene un brillo además de esa época la pierna. Mira, Manolo Escobar era perfecto. Era guapísimo, perfecto. ¿Tú le conociste a Manolo? Yo le conocí, le conocí, le conocí. Manolo Escobar. Una canción de Manolo Escobar también ha aparecido en Cuéntame. Sí, solo una, yo creo que alguna más, pero sí. Vamos a ver. Mi hermana Inés al fin había vuelto, pero además de un montón de ideas de libertad, se trajo de Londres la maleta llena de minifaldas. ¡Morenaza! ¡Compadre! Es mi hija, que sí, coño, que estáis diciendo ahora en laza que es mi. Hostia, perdóname, macho, pero aquí no la había visto, la había visto de espalda solamente. Yo estoy seguro que alguna más... La minifalda era de comienzos de los 70 y a Manolo decía que no le gustaba mucho cuando la grabó, cuando... Ah, no, no le gustaba. Pero fue un exitazo, sí. Fue un exitazo, sí, es que era un exitazo. Sí, y en esta película que vamos a ver hoy, encanta éxitos de otras películas. Cuando a revisar me pongo lo que ya tengo vivido, voy recordando cantares que tenía por perdido. Y son tantas las canciones que vienen a mi memoria, que no hay recuerdo en mi vida, que no hay recuerdo en mi vida. Que no aparezca una cosla, poropopo, poropo, 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 pero, poropo, poropo, pero, poropo, poropo. Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada, niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás. ¿Qué será, será, qué será, lo que tú tendrás, qué será, será, lo que tú tendrás, pequeña mía? Que ni azul me parece el mar, ni en el cielo caliente el sol, ni los campos lucen igual, si me falta tu amor. Cariños hay en el mundo, mi vida como el granito, pero tú sabes, mis cielos, que no existen como el mío. Almería, un paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazada de luz. La protagonista femenina es Sara Lezana, con la que ella había trabajado, Manolo, en Cuando los niños vienen de Marsella. Hay una actriz en esta película, Mayra Gómez, que... Mayra, claro. Sí, que tiene un papel importante y que, casualmente, en esta ocasión, esta temporada en Cuéntame, vais a 1, 2, 3, habéis ido, habéis ido, pues ya se ha emitido. Sí, hemos estado al lado del icono de Mayra. ¡En la tele, 1, 2, 3! ¡Que salen los Alcántara! ¡Un buen rato al tenirse a la cama! Pat, por favor, preséntanos a la pareja número 1. Ellos son Mercedes Fernández y Antonio Alcántara. Palabras castellanas que comiencen por la partícula B. Sí, ahora es muy fácil, claro. Biblioteca. Biblioteca. Bicarbonato. Bicarbonato. Qué difícil. Bicoccio. Birra. Bicho, bicho. Bicarbonato. Bicarbonato. ¡Oh! No hay perdón, eso es repetición. Este capítulo tuvo una audiencia brutal, por cierto. Y además, mucha conexión con periódicos, con radios, con el asunto del 1, 2, 3. Y recuerdo que en la escena final, en la que Antonio, sabiendo lo que va a venir, sale a la calle como para sentir un poco el barrio. Yo siempre recordaba lo que me contaba mi madre, de cómo mi padre, en el primer capítulo de Anillos de Oro, no lo vio en casa. Salió a dar un paseo para escuchar las televisiones de todos los vecinos, a ver quién tenía puesto Anillos de Oro, que eran todos. Y, Manol, tenemos que seguir con el reparto de la peli. Si me ayudas. Sí. Hemos hablado de Manolo Escobar, de Sara Lezana, de Mayra Gómez-Quem. También aparece Gracita Morales. Esa es una niñata que no sabe lo que es ir a la compra todos los días. Yo con Gracita me reían mucho. Con Gracita y López Vázquez era una mezcla portentosa. Yo admiraba mucho a José Luis cuando trabajó. En Cuéntame se lo decía tanto que a veces me decían, no hace falta que me lo digas tanto, hijo. No hace falta que me lo digas tanto. Tú me cuidas mucho, sí. No hace falta. Y porque les admiraba muchísimo. Pero decía, era el humor. Y de las indemnizaciones no hables. Ya lo he hecho yo y están dispuestos a abonar lo que sea. También aparece Manuel Alexandre con el que sí has trabajado. Manolito Alexandre con el que he trabajado. Y que me dijo una frase maravillosa. Dijo, en esta profesión, por mucho que nos quejemos, cuando no te va mal, y no es tan fácil, no es tan difícil que te vaya mal, puedes educar a tus hijos, les puedes dar una carrera, puedes tener una casita y sobre todo, y lo más importante, hijo, yo cuando salgo a cenar, vuelvo a casa en taxi. ¿Qué cosa? ¿Qué hay más importante? Dice, yo no quiero más. Yo no quiero vivir mejor. Vuelvo a casa en taxi. Cerca de África, un barquito que no despierta sospecha. Se dedican al contrabando, ¿a que sí? Está también Manuel Gómez Burr, grandísimo actor. Grandioso, grandioso. Álvaro de Luna. Álvaro de Luna, que es vecino mío, me lo encuentro de vez en cuando. Y todos bajo la dirección de Mariano Zores, que no sé si llegaste a trabajar con él. Ha recibido el Goya de honor este año. No, pero trabajo con su sobrino, con el hijo de Antonio. Ah, claro. Que es nuestro... Es el script. Es nuestro script jefe. Y Manol, querido, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Eres feliz, finalmente. Estoy siendo muy feliz, la verdad. Estoy siendo muy feliz. Todo lo que puedo y a diario. Enhorabuena, Imanol. Muchas gracias, Concha. Que Dios te bendiga y que sigas teniendo el éxito que te mereces, que te lo mereces muchísimo. Y tú también, maestra, que sigas feliz y trabajando todo lo que trabajas, que eres una gloria para todos los que te vemos. Gracias, Imanol. Y ya les dejo a ustedes con la película de esta tarde, donde hay patrón, protagonizada por Manolo Escobar, una película musical muy, muy entretenida, donde van a pasar ustedes una tarde estupenda. Si es así, que estoy segura de eso, les espero aquí el sábado que viene en Cine de Barrio. Un beso para todos. Gracias. 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 Gracias.